Todo bien? Amor, salvame. Salvame Luz, si callaste ya. Yo estoy ahora ya bien, callarte ya. Mariquita. Que os corta el micrófono. Mariquita. Mariquita. Que me vas a terminar yo. Mariquita, por un insulto va mal. Esto lo que hacemos a principio. Vamos a Mariquita. Cuando tú contras un grupo de... Primero, conservación de la cantivoña. ¿Vale? La cantivoña es un sistema. Pero igual a la cantivoña es un sistema. Pero igual a la cantivoña es un sistema. Fórmula. El impulso. ¿Qué es el impulso? Mv. El incremento de P. Que es Mv final de los 20. Esto cuando no se conserva, claro. Pero es que el impulso es lo mismo que... La fuerza partido del tiempo. ¿No era el impulso? No. Sí. No, sí, sí. No lo sé. No, no. No, no. La fuerza era el impulso partido del tiempo. Mucho problema. Tampoco. ¿Por qué? Masa por velocidad partido tiempo. Y la velocidad entre el tiempo la generación. Entonces, primer problema... Dice... Hay al tiempo que tiene que estar actuando. Una pelota de béisbol tiene una masa de 142 grados. Este me gusta. Espera, a ver, mi amor. Para eso vale. ¡Qué caro! Yo creo que tengo una fe. Ya como ingeniero. O sin puestos. Entre otras cosas. Y puede ser lanzado con una velocidad de 45 metros por acero. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? 0. Yo no sé. Dice... ¿Qué fuerza debe aplicarse para detener la pelota en tres décimas de cero? Hace un asuste. ¿Eh? Muy fácil. ¿Qué fuerza? Pues la fuerza es la masa por la velocidad inicial menos la final 45. Perdón. 0 menos 45 partió el incremento lo tiene que dar negativo porque tu lo tienes que frenar un poquito a poco un poquito a poco claro, por el cristobio es la como mena yo tengo la boca es medio, 21,3 mil me necesito subirte encima de la porción con el abrazo